Estamos haciendo, mostrando la grabación antes, mostrando dónde, dónde se graba en otros lugares de aquí, de Barcelona, España. Un lugar diferente al que nosotros a veces venimos por estos lados. Bueno amigos, ¿qué tal? Hola, hola. Es un placer saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Amigos, bienvenidos, bienvenidos al canal de El Charrúa. Bienvenidos. Bueno amigos, vamos a hablar del canal de El Charrúa como siempre. Luego vamos a hablar de un tema muy candente, muy candente como es lo que está pasando en videos chapín. Amigos, bueno, amigos, el sábado pasado hemos subido un video, acuérdense que todos los sábados nosotros hacemos un video de viaje, video de salidas, etc. Bueno amigos, el sábado pasado hemos subido un video del puerto olímpico de aquí de Barcelona. Bueno amigos, prepárense que para el sábado, o sea mañana, se viene otro videazo de un lugar de playa también, pero más bonito todavía amigos. Se llama Sitges, Sitges. Si ustedes se acuerdan, este es un lugar donde se realizan los festivales de cine amigos, el famoso festival de cine de Sitges de aquí, de España. Bueno, ahí amigos hemos hecho una grabación muy bonita, ustedes ya la tendrán mañana, acuérdense, no se olviden de mañana. Y estamos preparando otro para el siguiente sábado, que va a ser una sorpresa. Amigos, ya les puedo adelantar algo, lo único que les puedo adelantar algo es, va a ser el video de el pueblo más lindo de España, amigos. Amigos, espérenlo con ansias, va a ser el pueblo más lindo de España, un lugar paradisíaco de España, así que ya lo van a tener, si Dios quiere, vamos a ir a grabar el día de domingo y lo van a tener para el otro sábado. Bueno amigos, vamos a hablar de las amenazas, amigos, está que arde el clima en videos chapín, está que arde, amigos. Bueno, hay amenazas, amigos, bueno, a ver, la verdad que lo que está pasando en videos chapín es algo inaudito, amigo, es algo inaudito, eh, lo que está pasando en videos chapín, es la verdad que es algo insólito, insólito, amigos, porque, bueno, hay tres amenazados, amigos. Bueno, cambiado, Wendy, Milo, amigos, estos tres chicos, tres integrantes. Y bueno, ahí creo que Marcos también, eh, así que la cosa está, está que arde, amigos, está que arde las cosas en el canal de Wilder, eh. Bueno amigos, parece que el que los está amenazando aquí es el Tacha, amigos. El famoso Tacha, eh, que es otro integrante también del canal, bueno, él trabaja para Wilder, ¿no? Bueno, como quien dice, sí, también es un integrante del canal, ¿no? La verdad que es un integrante también del canal. Lo que está pasando es, eh, bueno, surgen muchos problemas entre ellos, ya que ellos son muchos, amigos, son muchos integrantes, amigos. Son muchos integrantes, entonces, eh, surgen problemas entre ellos de amorío, eh, de que yo digo una cosa, tú dijiste otra, eh, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, ya no se, eh, no se puede explicar realmente qué es lo que pasó. Aparentemente parece que fue por celos, porque el Tacha parece que anda con Cindy, después anda con Wendy. Eh, pero la Wendy, la Cindy se enoja con la Wendy. Bueno, es, eh, eh, es una de nunca acabar, amigo, los problemas que hay ahí, ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, parece que hay habladurías, que parece que ha cambiado, ha hablado, se ha enterado el Tacha, el Tacha lo ha amenazado de muerte con una pistola, amigos. El, el, también lo ha amenazado, eh, también a, a la otra chica, también a, eh, a Cindy. Eh, bueno, amigos, la verdad que a Milo también lo ha amenazado, también, eh, con una pistola. Entonces, eh, esto ya, ya, amigos, esto ya, eh, ha cambiado el asunto, eh, está cambiado, se está poniendo potente, se está poniendo muy, muy, muy fuerte lo que está pasando en el canal de Wilder, amigos. Se está poniendo muy fuerte, esto está pasando ya de castaño oscuro, como vulgarmente decimos de aquí, ¿no? Y esto, entonces, amigos, hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar cartas en el asunto y por eso Wilder los ha reunido a todos, ¿no? Los ha reunido a todos los integrantes, que son una cantidad enorme, eh, son una cantidad, eh. Bueno, y ahí les habló que lo que está pasando realmente, y bueno, ellos, amigos, han tomado la palabra, y bueno, y Cindy ha dicho, eh, Wendy ha dicho lo que ha pasado, el Milo también ha dicho lo que ha pasado, cambiado también, eh, eh, parece que, bueno, luego, después, eh, han llamado al Tacha, amigo, lo han llamado, y le han, Wilder le ha dicho, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, ¿qué es lo que está pasando, Tacha? Que me estás amenazando a la gente, porque la gente se quiere ir, amigo, claro, los, 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 los amenazados, eh, se quieren ir del canal, lo quieren abandonar a Wilder, lo quieren abandonar a, a, digamos, a, a barcos, entonces, eh, se está poniendo la cosa muy difícil, muy difícil, y bueno, amigos, entonces, eh, bueno, eh, Tacha, dice, ha dado su versión, y bueno, y dice que no es tan así como, como se dice, eh, bueno, amigos, la verdad que, eh, se está, está, se está complicando, se está complicando, ¿no? Se está complicando, ¿no? Se está complicando lo que, eh, lo que está pasando, ¿no? Aquí, amigos, eh, cuando Wilder los ha, digamos, los ha, eh, contratado, ¿no? Los ha contratado a, a, a cada uno de ellos, eh, eh, les ha explicado, y les ha dicho, eh, bueno, que aquí, aquí vale todo, aquí, eh, 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 todos pueden andar con todos, ¿no? Así, ¿no? Pueden tener a morir con todos, etcétera, etcétera, porque el que tenga problemas, eh, con, en la casa, eh, más vale que no entre al canal, ¿no? Entonces, aquí, entonces, eh, por eso es que son así todos abiertos, amigos, eh, porque, por eso es que son así abiertos, la mayoría, o casi todos, de los integrantes del canal, ¿no? Entonces, eh, lo que le ha pedido, eh, Wilder al Tacha, eh, que no se meta con nadie, eh, que no se meta con nadie, eh, de ahí, eh, porque la verdad que, eh, si no se le va a complicar la vida y lo va a tener que despedir, ¿no? Así que, amigos, entonces, eh, bueno, luego, después, ¿qué ha pasado, amigos? Eh, Wilder le ha dejado las cosas muy claritas, muy clarita a Tacha, eh, que esas cosas ahí no se pueden hacer, porque, si no, van a tener que tomar medidas y van a tener que hacer la denuncia pertinente, eh, porque, además, seguramente, el Tacha no debe tener, eh, posesión de armas, etcétera, etcétera, licencia, que le dicen, ¿no? Entonces, amigos, eh, bueno, la cosa está, eh, muy calientita, eh, muy calientita, eh, luego, entonces, más tarde, el Tacha habló en su canal y él dijo que si se quieren hacer la denuncia, adelante, adelante, que la hagan, no da más, que él no tiene nada que esconder, amigos, entonces, bueno, así que, eh, él dio todo lo que tenía que decir, lo dijo y, bueno, que él no, él no tiene nada que esconder, que él no amenazó a nadie con armas, que eso es imposible, que es todo invento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, amigos, eh, ahora, eh, lo último de lo último es que fueron a la casa de Tacha, fue Marcos y fue, y fueron varios cambiados, y, bueno, fueron varios también a hablar con la mujer de Tacha y, bueno, a decirles que, bueno, que hable con el Tacha porque lo que está haciendo el Tacha es, eh, no se puede hacer, amenazar con armas, etcétera, etcétera, pero, amigos, ¿saben lo que pasó realmente? ¿saben lo que pasó con la mujer de Tacha? Pues que no les creyó, amigos, que no les creyó y que seguramente, eh, en una palabra, eh, le dijo que si el Tacha hace eso es porque a algo le hicieron primero a él, ¿no? ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero bueno, yo se lo digo como yo lo entendí, ¿no? Eh, entonces, amigos, eh, como que él lo defiende, ¿no? A su marido, ¿no? Y que, bueno, que sí, que él va a hablar con el marido, eh, porque hay algunas cosas que no le cierran, pero de que seguramente de que si el Tacha amenazó a alguien, lo que sea, es porque previamente había algo que le hicieron a él, ¿no? Entonces, estas son las excusas de la mujer de Tacha, ¿no? Entonces, amigos, la cosa está, eh, que hay más capítulos, más capítulos para esto, pero bueno, si es realmente, amigos, si es realmente como se está diciendo las cosas, eh, si es realmente como dice, eh, como dice Wendy, como dice, eh, Milo, y como dice Cambiado, que, eh, sí, que realmente, eh, y Marcos, como dice que realmente que él anda con una pistola y que los anda amenazando de muerte, pues lo primero que tenían que haber hecho es realmente ir directamente a la policía, directamente y hacer la denuncia pertinente. Eso es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Eh, Wilder lo que quiso hacer es dejar constancia en un, en un video, eh, por si hoy o mañana pasa algo, entonces ya tienen el video ahí como prueba, eh, de lo que está pasando en, en el canal, ¿no? Entonces, es para que, como que, para que se hace el incrimine ya al Tacha de, eh, si pasa algo realmente, ¿no? Con algún integrante. Entonces, amigos, eh, eh, yo creo que las cosas se están haciendo mal, se están haciendo mal. Aquí lo que tenían que haber hecho desde el principio, cuando se enteró Wilder, eh, que hay alguien amenazado, él como dueño del canal, lo que tenían que haber hecho, eh, eh, coger a los integrantes que le hicieron las amenazas y directamente a la policía y hacer la denuncia pertinente, eh, y haberse quitado el problema este y haber, eh, eh, despedido automáticamente a Tacha. Eh, esto es lo que tenían que haber hecho. Esto es lo que, eh, eh, nosotros, eh, como canal del Charrúa Comunica, es la solución. La solución pasa por eso. Despedir a la persona involucrada, amigos, despedirla. Y hacer la denuncia pertinente, eh, si realmente esto no es yo, ojo, amigos, porque ya todo aquí lo que vemos es yo. Vamos a ser claritos, eh, vamos a ser claritos. Este canal, el 99.0% yo, amigos, eh, así que, eh, si lo tomamos en serio, si lo tomamos en serio, las cosas son así, eh, denuncia pertinente y despido, eh, enseguida. Esas son las cosas que se tenían que haber hecho desde el principio. Pero vamos a esperar, vamos a esperar y vamos a ver, eh, cuáles son los pasos que se van a dar, en este caso, eh, que está muy ardiente, muy, muy, muy que arde, entonces, con Video Chapin. Amigos, suscríbanse en al Charrúa Comunica, suscríbanse en y vamos a estar al tanto, al tanto de lo que pasa con Video Chapin.